Prrrr 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 Un beatbox de machine, drama based de DJ Sing Sing La friancia de matar y no morir Camino por Madrid sin ninguna ganas de cruzarme contigo Como a dos en bancos de pasta y de hippies en alma Fijate trippies paliscando con un friki Vivir para escribir lo que me sale de la billy Antes a los gilis ahora robo tus orejas, billy Fácil y el jazz y su feeling alquiling 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 Lo mandamos pateno a tenor de lo que tu pienses de esto Hip hop modesto y real es lo que muestro Pero que seto poder estar aquí en este sitio, este lugar Que permanecerá consciente como qué, como netal Y nada más de lo que pudo ser o la lucera o la delicia o quien sea Te muestro lo que salga, acércate las algas de este sótano Mojitos con los pétanos de rosa, negras de la crítica O sea no los que pasan por ahí, miran por allí conmigo Conmigo no que va La Machini 3 MC, no sé por qué me recuerda a los bintis En los noventa y rock a death beat Que sume geren este ir y venir Como conducir una avioneta contra el pin Someto me atrás desde que lo conocí Tarde para mí, me persigue el conejo Lo modulo a mi estilo sobre este beatbox sucio Como un huevo de ya vi, ya viví lo mío No nos interesa tus inventos, manejamos esos trucos desde hace mucho tiempo Perros viejos, sí, ahora en tus calles en Madrid Buena madera pa' nuestra quema Así sublevándonos contra cualquiera que quiera sacarnos de antena Temblar las piernas con próximos temas Y algunos seguirán diciendo que su resuena fuera de serie Con seriedad, les amo empebinada el sistema En cuatro cafés y dos teteras Nada más charlestar